¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy Te hablo de... Y fíjense que me llegó ayer algo y que de hecho aún ni siquiera he abierto que quería compartir con todos ustedes. Ustedes saben, y yo hice un video hace bastante tiempo sobre la Raspberry Pi 3, ¿no? Y ustedes saben pues que esta pequeña tarjetita que está acá, este pequeño sistema, pues la verdad a mí me parece increíble todo lo que es capaz de hacer, sobre todo para nosotros los amantes del retro gaming, ¿no? La emulación y todo aquello. Y sobre todo ahora que viene esto de la SNES Classic Mini, ¿verdad? Y muchos pues han salido siempre a decir, ¿para qué te compras eso? Que con una Raspberry Pi, que eso son puras ROM y tal, y qué sé yo. Yo les he dado mi opinión al respecto, así que no voy a entrar en la discusión sobre eso. Pero yo nunca he estado en desacuerdo o nunca me he opuesto al tema de la emulación. De hecho, yo acá pues tengo en esta tarjetita de 128, pues tengo configurado todos los sistemas retro que normalmente uso. Y bueno, pues esto te da mucha comodidad, lo configura como quieres y todo el cuento. Pero una cosa que yo nunca logré conseguir, ¿verdad? Que me entusiasmara, era un case, ¿no? Que me gustara. Fíjense que acá tengo este case, que les voy a mostrar que era el que tenía anteriormente. Que es este que está acá. Es un case pues transparente, está bien, hace su función de pues estar allí. No tiene nada especial, ¿no? Siempre me parecieron tan, tan... De hecho, como que no valía ni la pena tener uno. Sin embargo, hace un mes más o menos me enteré de esta maravilla que está acá. Miren esto. Miren esta belleza. ¿Ok? Esto que están viendo es la caja. No es el propio case como tal, pero se los voy a abrir para que ustedes lo puedan ver. Vamos a sacar acá. Y miren lo que tenemos aquí. Esta hermosura. Esta hermosura. Además, acá viene con... Pues con su destornillador ya listo. ¿Ok? Ahora bien. Este case que ustedes ven acá, que pueden ver allí, me parece que es uno de los mejores case que han hecho para la Raspberry Pi, para quienes la utilizamos como sistema de emulación. Se llama NESPi, o NESPi, dependiendo como ustedes lo pronuncien. Y es pues, como ven, una imitación de la consola NES. Es más pequeña incluso que la NES Classic Mini. Y una de las cosas que... ¿Por qué considero esta una...? No es solamente por el acabado, que es uno de los mejores case que imitan. Porque hay otros que puedes conseguir por allí. Sino que ellos fueron como un paso más allá. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Pues en los case tradicionales que yo he visto para Raspberry Pi con forma de Nintendo, pues es la forma y ya está. Es esto. Esto va a un paso más allá. Lo primero es que esto funciona. ¿Ok? Se abre. Y como pueden ver, acá están dos puertos USB. Y el puerto Ethernet para quienes lo utilicen. Claro, es un poco incómodo si ustedes van a utilizar este puerto porque se va a mantener siempre abierto. Pero teniendo Wi-Fi, pues muchos no lo usan. Pero si ustedes utilizan estos dos también para cuatro personas, pues no hay ningún problema. Luego están estos dos puertos que están acá, que son funcionales. Power y Reset. Reset, pues hace lo que todos ya sabemos. Y Power, pues apaga el Raspberry. Eso sí, lo apaga de golpe. Por lo tanto, yo te recomiendo siempre que hagas un shutdown por software y luego la termines apagando acá. Pero con esto también la puedes encender. Cosa que antes, yo en particular con este, el único modo de hacerlo era conectando los 5 voltios del puerto de alimentación. Pero allí no termina la cosa. ¿Por qué? Fíjense que con dónde están los cuatro puertos de la Raspberry Pi. Está allí y el Ethernet está allí. ¿Cómo es posible entonces que estos puertos estén así? Fíjense que aquí está el puerto de Ethernet y aquí están los dos USB. Pero lo mejor son estos, que los dos USB además frontales están también acá. Tienes otros dos, los cuatro acá, pero acá. ¿Por qué? Porque, bueno, esto me parece mucho mejor para conectar tu control, ¿verdad? Ahora, luego acá atrás tienes el power, tienes el HDMI, el audio y de este lado, pues, para insertar la micro SD. Ahora bien, ¿cómo lograron eso? Pues, miren, vamos a abrirla, que viene así. Ok, aquí están los tornillitos. Agregando, pues, un circuito adicional interno donde vas a conectar la Raspberry Pi. Entonces, vas a conectar acá, ¿verdad? Lo colocas la, el Raspberry Pi acá. Por supuesto, hay que hacerlo bien, con calma. Conectas tus dos cables donde van. Y ya, pues, una vez que, vamos a cerrarlo un poco así. Aunque no esté acomodado. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a meter esto así, un poco, por ahora solo con función de cerrarlo. Ok. A ver, sí. No, no, no va a cerrar bien, creo, porque obviamente no está bien metido. Pero como ves, una vez cerrada, pues, tienes este case, que es un espectáculo. Además, en la parte de abajo, ok, tiene este pequeño, tal cual tenía la Nintendo NES, que era una tapilla allí, pero acá lo tienes, que la puedes utilizar para colocar más microSD, si tienes, por ejemplo, diferentes microSD con diferentes juegos o diferentes sistemas cargados en ella, o con diferentes funciones, como puede ser para un lector multimedia o lo que tú quieras. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes, que me llegó el día de ayer, y que me parece, de verdad, una pasada. Espero mostrárselos cuando ya lo tenga funcionando, pero bueno, no hay mucho que ver más allá del case, ¿no? Funcionando seguramente, ya no han visto muchas Raspberry Pi funcionando, pero en este caso, esta me pareció fenomenal, este case. Acá se los presento nuevamente, miren. O sea, está muy bien hecho, muy bien pensado, y la verdad es que espero que podamos ver más cosas así, quizás con otros sistemas. Podríamos tener una Mini NES, una Master System, una Genesis, una Super Nintendo. De verdad que ojalá que esta empresa que hizo esta Mini NES haga otros sistemas poniéndole la misma tensión, porque creo que pueden salir grandes cosas, ¿no? Sería de verdad increíble, pues, tener toda una colección de tu sistema, una Mini PlayStation, otras cosas, dentro de cada uno de estos sistemas, ¿no? La Raspberry Pi, como saben, es un sistema bastante económico, pues, con 30 a 36 dólares, 35 dólares, te puedes hacer con una. Luego, pues, la Micro SD, pues, en el caso de, puedes comprar una de 8 GB, si es simplemente para juegos de Super Nintendo, incluso de menos. Así que, muy, muy económica. Luego, el case lo puedes comprar en eBay o Amazon por unos 20 o 25 dólares, dependiendo. Eso sí, tengan mucho cuidado, porque el vendedor o el creador de esto, al menos en Estados Unidos, al darse cuenta de lo popular que se volvió esto un producto chino, le aumentó muchísimo el precio y lo llevó hasta los 70 dólares. Por ese precio, no vale la pena, ¿ok? No paguen más de 25 dólares. Por 25 dólares o menos, vale absolutamente la pena. Por más de eso, no. Así que, no vayan a pagar más de ello por este case, porque para eso ya te compras una Mini NES Clásico o te compras una Super NES Mini Classic. Otra cosa a mencionar es que acá tiene un espacio para que coloques un ventilador adicional, si quieres. Y, pues, acá están los pines para que conectes ese ventilador. Así que, bueno, ya ven que esto es una pasada de key. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero les haya gustado. Y, como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de... Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!